Remediar comienza a recibir fármacos de Laboratorio Santa Fe Cino. El LIF, planta productora estatal, comenzó con el suministro 2014 de distintos medicamentos, que luego el Plan Nacional distribuirá de forma gratuita en todo el país. El Laboratorio Industrial Farmacéutico, LIF, de Santa Fe inició la entrega de medicamentos al Programa Nacional Remediar, en este caso para tratar cuadros de diabetes, hipertensión y colesterol, dijeron oivoceros oficiales. Fuentes del Ministerio de Salud dijeron que se trata de 1.300.000 comprimidos de metformina de 500 mg, diabetes, 3.400.000 comprimidos de enalapril de 10 mg, tratamiento de hipertensión, y 1.300.000 comprimidos de simastatina de 20 mg, colesterol elevado en sangre. Esos medicamentos son distribuidos en más de 7.000 centros de salud comprendidos en el Programa Remediar de la Nación, a los que llega con sus botiquines mensuales. Los voceros señalaron que el Ministerio de Salud de la Nación distribuirá por primera vez simastatina a través del Programa Remediar. La provisión forma parte de un acuerdo firmado entre el Programa Remediar con los laboratorios públicos de medicamentos, los cuales estarán proveyendo más de 45 millones de comprimidos a lo largo de 240 días. En ese marco, el LIF entregará un suma cercana a los 30 millones millones de comprimidos en 7 rubros. Los 3 citados, sumados a amoxicilina de 500, cefalexina de 500 mg, paracetamol de 500 mg y glibenclamida de 5 mg. En el caso de la glibenclamida, tratamiento de la diabetes, la producción de la misma, se realizará a través de un trabajo en conjunto con el Instituto Biológico de La Plata.